Estas viendo Televícro Internacional Este sismo fue sentido por prácticamente el país entero Un fuerte temblor de 5.1 grados estremece al Distrito Nacional y otras zonas del país Están haciendo una inspección mandatoria para hacer un informe preciso El movimiento telúrico provocó daños en viviendas en Castillo y Pánico en San Francisco de Macorís y otras provincias donde sus residentes abandonaron edificaciones En Nagua el temblor afectó los servicios de electricidad y telefónico De inmediato el COE y la Defensa Civil evalúan los posibles daños del temblor El Ministerio de Educación confirma que los colegios exigen la firma de pagarés a los padres de sus estudiantes Legisladores del PRD dicen que ese partido sufrirá la sexta pela como vaticina a Leonel Fernández por causa de la división Y en las internacionales en Estados Unidos se movilizan en contra del veredicto por el caso Trayvon Martin Y en los deportes Tim Linsicund pone su nombre en grande en los libros del béisbol Esta es la primera emisión de Noticias Telemicros Hola muy buenas tardes amigos televidentes Damos inicio a esta la primera emisión de Noticias Telemicros Rafaelina Un lunes totalmente distinto para los dominicanos Claro que sí, tremendos usos que pasamos en el día de hoy Iniciamos precisamente y es que a media mañana de este lunes El país fue estremecido por un fuerte temblor de tierra de 5.1 grados en la escala de Richter Francis Zavala nos tiene el reporte completo del movimiento telúrico El sismo provocó pánico entre residentes del Distrito Nacional Y otras zonas del interior donde fue sentido el fenómeno telúrico Algunas edificaciones del Distrito Nacional y de San Francisco de Macorís Fueron desocupadas por el pánico que generó el fuerte movimiento del temblor de 5.1 grados Ocurrido a las 10.2 de la mañana de este lunes El epicentro fue ubicado a 7 kilómetros al sur de las Guaranas En San Francisco de Macorís, provincia Duarte Y a 24.4 kilómetros de profundidad De acuerdo al servicio geológico de Estados Unidos Hemos tenido varios pequeños temblores Entre ellos uno ya de magnitud 5.1 grados Que se localiza al suroeste de Pimentel Este sismo fue sentido por prácticamente el país entero Además del Distrito Nacional, el temblor fue sentido en San Francisco de Macorís La Vega, Samaná y Santiago Entre otras zonas de la región del Cibao El Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Reportó que también fue sentido en lugares de las regiones del este y del sur Principalmente Jaina y Baní Aunque muchos capitaleños dicen que no sintieron el sismo Otros como Mili Pérez Quien al momento del movimiento Estaban en el noveno piso de la torre administrativa de la UAS Dice que lo sintió Todos estábamos en el lugar que debíamos estar Solo preguntamos, solo nos mirábamos Y nadie se puso histérico, nadie se asustó, nadie corrió No lo sentía, andaba en un vehículo Es decir, pero no lo sentí El pánico se apoderó de los residentes de las zonas Donde fue sentido el temblor por temor a las réplicas Que según los expertos, podrían ser de mayor o menor proporción El director del Instituto Sismológico dice que Aunque no han sido reportados daños materiales Continúa dándole seguimiento al evento Y llama a la población a mantener la karma En el Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Francis Zavala, Noticias Telemicro En la provincia María Trinidad Sánchez Se reportan daños en el servicio de electricidad y telefónico Acustionados por el temblor de 5.1 grados que afectó al país Al igual como se reportó en el Distrito Nacional Y otras ciudades de las regiones este y sur En Agua y la provincia María Trinidad Sánchez Sus pobladores desocuparon viviendas, oficinas y comercios El Cuerpo de Bomberos de Nagua realiza las evaluaciones Sobre los daños causados por el temblor Que sacudió a gran parte del territorio nacional El Centro de Operaciones Emergencias Activó de inmediato el Plan Nacional de Terremotos y Unidades De Búsqueda y Rescate en Estructura Colapsada Luego del temblor que sacudió al país la mañana de este lunes El director de la entidad de socorro, general Juan Manuel Méndez Y de la defensa civil, general retirado Luis Luna Paulino Llamaron a la población a mantener la tranquilidad en todo el país Mientras se investigan los daños ocasionados por el fenómeno telúrico Ordenó a los organismos de protección civil De primera respuesta hacer la evaluación de daños y análisis de necesidad En ese proceso se está, en las provincias donde se ha sentido En San Francisco de Macorís, en Nagua Nos han llamado la comunidad y nos han llamado las autoridades Se están haciendo las evaluaciones La defensa civil como tal no ha recibido De los directores regionales, provinciales y municipales reportes de daños Se ha reportado la ocurrencia del evento Y ahora los organismos correspondientes de la Comisión Nacional de Emergencias y del COE Están haciendo una inspección mandatoria Para hacer un informe preciso Si ha habido daño, si no ha habido daño Y cuál ha sido la magnitud Cerca del mediodía de este lunes El Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Reportó otro movimiento telúrico en las cercanías del municipio de Baní En la provincia de Peravia Y ante el evento, el presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana Minciades Jiménez Omejía Aseguró que el país ha avanzado mucho en las acciones Dirigidas a enfrentar y prepararse ante los temblores Mientras que el presidente de la Academia de Ciencias de México Juan Pedro Leclet Indicó que ningún país se encuentra preparado Ante cualquier daño que puedan producir los movimientos telúricos Fíjate, nosotros como país hemos avanzado mucho en la gestión de riesgo Pero a veces uno no puede predecir la intensidad de un evento de esto Y no sabemos si nosotros pudiéramos tener la capacidad de nosotros responder Ni siquiera los países más desarrollados del mundo Están preparados en contra de todas las situaciones de emergencia Entonces, de lo que se trata nuestra mesa redonda al respecto Es de promover la conciencia Y generar una serie de lineamientos de índole práctica De en qué direcciones podemos avanzar Para prepararnos un poco más Los presidentes de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de México Dirigidas Mejía y Juan Pedro Leclet Hablaron durante una visita que giraron a la vicerectora y rectora En funciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Napolanco Para comunicarse con Noticias Telemicro Llámenos al 809-686-8059 También puede marcar el 809-689-0555 En las extensiones 6006 y 6016 También puede escribirnos a prensatelemicro.com Escríbanos a Twitter como arroba telemicro5 En YouTube y en Facebook como Noticias Telemicro Ante la crisis que sacude al PRD Vaticinan PLD Podría ganar las elecciones en el 2016 Les contamos quiénes los dijeron tras esta pausa Y al regresar veamos cómo